Mets y ocho, ¿un tú conoces? Jairo, ¿por tu más ciento? Sí, me despido. Sí, me despido. ¿No te miedo ni de bala? No, no, no. La primera vez que tengo visto, la primera vez que llegamos, no te quiero bala de bala, no te miedo de bala, pero tienes que tener que acostumar con el deporte, con la mira que tienes más confianza de uno mismo, no te mira que hay cosas muy fáciles, y yo también quiero ir a un día de deporte, no, más no, cada uno te gusta para practicar. ¿Mirando cómo te sentís, y princesa, cómo te visitaba yo? No, es aquí no también, yo te ayudé uno y nuestro otro coche, que también te vine de casa, desde su tiempo libre, no es mucho, y te vine con su princesa todo el día, y te vine. ¿Esta, ¿a qué posición? Esta, una outfiela, y yo tengo una picture de mí. ¿Nombre de princesa está? No, hombre. ¿Aria? ¿Aria. ¿Aria, ¿cuál? Pelecara. Pelecara. ¿Cuándo hay, ¿cuánto? Ocho. ¿Cuán? ¿Eri? Sí, Eddie. ¿Eri? Mirando, aquí en la verdad, nos avisamos a un, ojo hizo un costo grande, también nos amigradó, sobrancitos, cintanos delante, andan para colmo, mucho mojo, mucho honga, amas de manera, ojoche, mucho mojo, pero, para lo que prestación, como digo, con Eric Atres, de lado, me avisamos, yo no tengo talento, nos tenemos bonitos, que toda la gente, tanto mamá, tatá, tío, toda la gente, coacha, nos ayudan, y mucho más que pasó, tengo talento. Y ahora, voy a demostrar, que tengo talento, que voy a promener, con la salida, en la vista, con el windsurf, o algo así, está arriba, en la mesa, y en la seguida, estudiando. Ahora, que nos tenemos terreno, nos tenemos conocimiento, nos tenemos, materiales, y todo el conocimiento, que tengo ahora, que con nadie, mucho más que nos ayudan, no, no estoy seguro, de mucho más que te llegan, un poco leo, la cabeza, en el ramo de deporte, con las cosas. Y aquí en la Bonaire, me invitamos a ver, que con la cabeza, de nuestro deporte, que estaba en la tienda, de deporte, aquí está creciendo, la Bonaire, que Eric ha mencionado, uno que se ha pasado grande, con la cabeza, de manera de fóllibol, pero, es ahí, tengo un caparraqueto, pero nos espero muy pronto, con la tienda, y con él. Here we go. Nos atrata, para Jaya, nos deputado, de deporte, con el señor James Crone, mirando, con cosas, acabo, marco, da, nos sigue purba, pero, James, no hay, James, si acaso, James, escucha, nos tiene, James, ten chance, que por llegar, pase, entrega de premio, pero, dorko, ave, nos tiene un equipo, ahora, para nos ganar, tiempo, nos da cuis, que entrega de premio, na, es un an, que está presente. Jairo, por seguir, explica más, de Pony League, para mí, tú reasane, en Angola, así, cuánto, piá, tanto, tanto torneo, en Angola, tengo, bosnán, a salir campeón, pasó, a mi, tú reasane, en Angola, me ha recibido, o más. Si, nos tiene, nos organizamos, torneos, como Pony League, nos comienzan, net, después, net, en el promedio, nos comienzan, con un campeonato, después, estaba, de ti, comienzan, me será, guante un rato, pero, desde que, nos arrancazali, mané, cuando pasa, nos arrancazali, mes horas, según me, no te raza, que nos tenemos, de tres, o de cuatro, tornois, que ahora, con nuestra, base, de organizar, como Pony League, bobe, viso, mirando, el desarrollo, del deporte, el comienzan, por dar, nos dicen, 100, o 100, en Angola, que nos dimasco, casi, llega, tres, mucha, de participar, en el campeonato, de Pony League, sé que, no se consigue querer, seguir puxando, en Angola. No, es cierto, es verdad, también, me siento, me siento contento, que, toco mirando, con Santa Pai, en el último tiempo, aquí, que tengo, una participación, de, pueblo, y, de manera, de, aquí, para, sobre, me acordé, tengo, los, me, me, mucho, chiquito, me, me, me deporte, en Angola, me gusta, mi favorito, tatletismo, pero, me, fútbol, me, unhajunga baseball, me, te digo, iba a portar, no doping, no da lo que sea, pero, nos unhajunga baseball, de, nos campion, en el 65, de Pony League, en el 65, hasta el día, de a ver, nos campion, así, ahora, nos ha ganado, Y eso era grande que estaba dominada en la playa aquí, que iba a llamar Mulos. No estaba ante Andriol Orioles. Entonces, no estaba ganando nada. Era una rabia con cosas. No, quebró todo el costo. Entonces, ya hay una hora de softball a 30 aquí en la Ponegro. Pero a mí no es un softball nunca. Entonces, a mí me decía, a mí me pensaba que el softball no iba a pagar. Esto es mucho más. Mi papá iba a la puerta. Mi papá iba a la puerta. Yo estaba en un tupí, y me daba un bala duro. Un bala chiquito duro. Entonces, comí de uno, un blato de puerta y un bala de grande. Mi muero y no. Entonces, no. Entonces, vale la pena. Pero, me está contento, sí. Y para mí me desfríate a mí. Este deporte aquí en la Ponegro. ¿Y qué tal hace más que te darás? ¿En qué tal? No, 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 no. ¿Cuánto años tiene? 7 años. Mucho amo de 7 años. Si me ha hecho la estatura, si me quiera, la más alta, voy a 80 centímetros. No me moriré. ¿Y el damas también es la misma cosa? ¿Dame de 7 años? ¿Cuánto años tiene? 8 años. Pero de los 2 años, yo no me mire mucho. No me miramos el territorio, no me miramos el territorio. La gente es muy bonita. Los jóvenes, así. Para llegar a la parte de acá, como les explicabas, esto es el territorio. El territorio es el territorio. El territorio es el territorio. Nosotros otros que mueren, los rostos de la puerta quiera y los rostos de la mano. No, no se hace un poco de cosas para deporte que por negro y no se llega un poco lejos de este tiempo. Y después, ya nosotras viran grandes, otros jóvenes no estaban interesados más. Un loco como crea también es el fútbol. Un equipo también para profilar más joven. Camino con jóvenes que no estaban teniendo acceso al fútbol organizado. Un equipo como Alantá y nací por el fútbol y a crea ropa y ropa y ropa también a participar de la selección. Y acá hubo otro equipo. Y después, los descendientes de la ropa y de los grandes de fútbol aquí en Boneiro. De la temporada ahí. Hubo un cráneo, hubo un gulo. Tanto de Rincón, Norte de Sardinia, Andriol, Tera Coraco, Corsay. Hubo también a participar. Hubo también me quedó mucho contento. Hubo que con nosotros en toda la facilidad. Hubo un buen trabajo y seguir trabajo, ¿no? Sí, sí. Hubo también, es un trabajo. Era un trabajo fácil. Hace mucho tiempo. Empecé en cada uno de los coches, en cada un equipo. Mi estimuló a seguir. Fue un buen camino. Seguir tener un buen camino. Y luego, en nuestro futuro de mañana. Sí, por esa manera. Estaba aquí en la Erika. Estaba invitada. Estaba caminando con un deporte nuevo. Pero es un deporte también con esta costa 100. Es un deporte de ténis. También es un deporte que tocaron. Es un deporte de ténis. Es un deporte. Es un deporte seguro. Si, mi pasaba ser un deporte ese, ¡goda! Se me asustan, si, mi pasaba hacer una cosa. Tenemos un deporte nuevo. Estaba enfriada. Se hacían todo un deporte que pasaba en este salió de ténis. Les ganamos y nosotros. También tenemos un talento para todos. Y nosotros vamos a haber conocido un deporte de ténis. Todos. Y nosotros vamos a hacer este subtro en el deporte. A mi espetro. de seis meses con un equipo que no se comienza con un equipo de más chiquito que no se comienza con el tiempo y entonces así que no comienza de un campeonato como equipo como te contan en la edad más chiquito más más obvio que no se tiene no se manejó un tiranando el amor bruto ando waco nanda sobrevive y compa la experiencia el primer campeonato la va a ser buena salir de tres lugares después no se que vaya de dos campeonatos la comisión de que más experiencia a salir de dos lugares que tu bailando de en el mes un campeonato que está más grande con la edad y en los lastos campeonatos que no se tiene sin atacó en el mes un buen sitio que tú bailando de una más chiquito de una categoría abril logré salir el título máximo y sin para ni una vez que me han salido campeón invicto y enterro de torno y cuando nos tiene que ir a salir mvp dame día enterro de torno y día finales de vega y man saca de uno de nuestros talentos en el comisario de las pero que el sin gusto y después de tanto desarrollar que tiene la barca trofeo de mvp y millón parte de un campeonato que nos salió campeón invicto y y luego como de que dar un tremendo un talento más grande y también se cuida la charla de papá conmigo y también se aporta que tenemos aquí y llevo por algo con cosas que vosotros siempre me se plantea de una disciplina y respeto y escuchar nunca no rumba sabía escuchar eso ahora porque está quieto escuchar otra sin amas otra vida más grande momento está abri ahora que voy a abrir boca para punta otra punta algo para buena confirmación y luego encontrar menos ya luego otra mente escuchar otra información o poco punto si hay información me comprender más jabón o que la mezcla en escuelo también en escuelo se escucha bom entonces otra sin a todos los cuatro puntos de agua sin cocinan de y afro a femenina con la guía rica nombre de mucho chiquito quita y serif trinidad y serif trinidad ha salido deportista también año pasado en año 2022 y no estaba a ti y serif ya luna también en programa de mi deporte 94 mirando que él ha salido deportista de luna de más profeccional que él ha salido deportista de la guía de fútbol y la ponen su mano ahora que viva pensbola el gerif tía que vira grande y que llegan a mb y él ha dado una explicación ya luna aquí de estudio él se va a casa ya de ello aquí su tata por contar con él ahorita o piti papá y yuda afu y plus que por wardo pabai treinó pabira más profeccional pero mirando su edad nata guarda un rato sin embargo a quizás manera que hace nueve hay manera que nos tengo yanga cabo en la holanda quizás es aquí también otra verá con de los prospectos no colomba y baboneiro paik burba para llegar liga grande y gerif un día más de parte mi deporte 94.7 y está felicitado corta seguir así bobeas botar haciendo tres deportes botar haciendo atletismo botar haciendo fútbol y botar haciendo bensbol botar pisa que tiene el deporte en él para una posplicación ya luna con casi por mí se va a traer me está llegada y sabuta y sale en el primer lugar fabián corta estudio en el primer lugar y sigue así bobeas y nacas también no está pasando rápidamente entrega de premio no mirando que no está mirando más mucha para llegar pero no es hora de aperta no está con saco que entrega de los premios no no está pedido y gerir para bien para barbante tío edy para nos cuesta que premio sí y luego se va y ojo de la edad y el cada vez preparado cuesta preparar en un tiempo con bueno de me satimas en el mes rabino y verán adecirán adecirán una camisa y ori no se en el orden poco complicado y amamos chari Fiel en Arábia, me te quiero. Ahí. Sí, aquí nos vamos a ver. Sí. 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 Sí, sí. 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 Sí, entonces... Sí. Sí, así. Sí, así que... Sí, sí. Sí. Un tremendo prospecto, si puede escuchar todo lo que con tantas tata como coach y Erika Atresilante, seguro, seguro, aquí en un par de años tenemos un prospecto seguro, seguro, arriba a nivel mundial. Y sigue así, corta con siempre, disciplina de un pueblo de lugar, quiere que cara contente, y smiley, el smiley sin, mira, arriba, pero a mí me habíamos, mira, Anno Jones llega a la parte, y me fue contando la historia de Anno Jones, y nos da un costo tremendo, entonces, en vez a llorar, y yo, Anno Jones llega a la parte de New York, de Yankee Stadium. A ver, no sé, eh... Donal, tío, es de papel, pereza. Sí, aquí está, Aria, 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 Paylicker, Paylicker, sí, aquí está, Paylicker, también, a sobresalir, también, del ramo de deporte, de béisbol, Pony League, equipo Max 8-1. Y él, mucho más, que está en un álfiel, si como a comprender, y él está en un álfiel, también, y él está en un álfiel, también, y él está en dos sanctuarios, dice, entonces, ahí está en un álfiel, pero él está en un álfiel, como piche. Entonces, por tu cuenta, cuando está en el álfiel, del álfiel, no tiene que ir a nada, sigue sin, sigue sin siempre, corta con la disciplina, es primordial, nosotros tenemos respeto para otros y respeto para el pueblo. Entonces, se quedan los dos, unos tiempos finales, tengo un par más, voy a decir que no más, y ahora, nos sigue, y le acabo de seguir, damos más información. De béisbol, con la Fonilic, con la guía de fumar. El siguiente, con el premio de Alexandro Anthony, no está guardando, y llega al estudio, si dado caso, y no llega al estudio, no está entregando su coach, con el premio de aquí en el estudio, su premio. Cristiano Gómez, también, está un día, con el premio de parte Mets, U8 en el Ponilic, nos sigue, Caleb Hor, Caleb Hor, está en la parte Mets, U8, el Ponilic. Ruyana, Ruyana Alexander, está en la parte Mets, U8, el Ponilic. Ejérif Alexander, Ruyana Alexander, Ruyana Alexander, Ruyana Alexander, Ruyana Alexander, y también, acaba de recibir su premio. En general, Beaumont, está en la parte Mets, y el Ponilic. Mucha gente, no me está nervioso, quizás, cuando está en el auto, está corriendo, con la tata, con la cava, pero no está nervioso, porque el corre, llega al premio. Beaumont, está aquí, que está cuidando, cuando era un baby, en el terreno, que me dice, así está, Beaumont, está tomando el certificado, y el premio también, y va a estar en el tiempo, cuando sea en el terreno, o en el terreno, o en el terreno. También nos sigue, el joven, Johnny Anthony, y también está de Mets, U8, de Ponilic. Nos sigue, Jordan Olliano, está metadimerts U8, Ponilic. Nos sigue, Rihelmer Saragosa, está metadimerts U8, Ponilic. Quijón, Zazík Pijal, está metadimerts U8, Ponilic. Nos sigue, Tarija Ignacio, Tarija Ignacio, está metadimerts U8, Ponilic. Nos sigue, nos sigue, Tifai Pijal, da metadimerts U8, Ponilic. Es sei, ta tunos, diez, tres, múchanan, o tan milita, de e equipo, de Mets, U8, Ponilic. Tan, que tabai, na e coachan, comisa, paso a mitad, me tabai, en temporada, na hopi, aya, cuota pasakasi, hem, ter, diriba, feld, xona, cuota lugidad, pofamia, cuukas, turcos. Seguí así vuestro esfuerzo para seguir ayudándonos mucho, para sobre la mente sano, el taller de curva sano. Fabián, ¿no es tu tour? Y nos está pidiendo el coach para pasar adelante. Nos ha dado un par de premios, ¿no es mucho? Lo saca. ¿Qué ha dicho, Fabián? Sí, seguro que estamos caídos en tres, porque el prospecto no ha conocido. Lo que está pasando, ¿no? Camina con esta visada. Es personal de vosotros como coach, como mamá, para vos ayunas y muchas gracias por estar andando con ellos. Estamos mucho contentos de que estén nos metidos en el pasado día. Y muchas gracias por estar andando con nosotros. También estamos con nosotros. Y tenemos cosas que nos ayudan. Que nos ayudan a estar mucho. Y nos ayudan a hacer deporte. Corre, ronga, un tiqui dentro de la casa. Pero si es deporte, está ahí. Y ahora nos tenemos más la cabeza. No gara, pero seguro que yo no estoy haciendo algo saludable. Para tener más conexión a la salud. Pero más, cuando se desearía la cara y la smaca, para seguir poniendo con nosotros, a más gente que hiciste un키rito, ¿qué es la misma cosa? Pero no nos tenemos más conversa, sino el futuro. Vamos a 천 veces. Cómo no existirá? Pero si es como nada, ¿Qué es lo que ha dicho a tu así? Ahora, todo lo estoy condcado en el tur een chicotón. ¿Qué es lo que merece? Queda para nosotros, la palabra disciplina, pero usted no conoce, pero conforme usted crece, usted tiene disciplina. Si usted me reminere el sentimiento, entonces va a ver si usted un costo, pero usted no me sube así, pero usted me reminere, la disciplina tiene el sentimiento, la disciplina tiene, la logra más arropecosa, agradecido a nuestro creador, que es una mente tremenda, pero la mayoría de los padres de costa que me reminere que está así, que está ropecosa así, que está prácticamente arriba a su mes, y la logra, entonces a mí me avisa, si voy a lograr, si a mí me puedo lograr, no hay tiempo de ropecosa, no hay tiempo que no hay edad, como está aquí, como coche, vos le vas a rope terreno, de deporte, me avisa, vosotros podríamos llegar a rope más lejos, a mí y otros no van a venir, vosotros tienen toda presidibilidad, y vosotros tienen redes, que está aquí a vosotros. ¿Qué es eso? ¿Erika, ¿me salvo? Sí, mirando que nos fuera hasta perto, pero no tengo que ver un par de, ya mucha nada llega, no está tratada de, para nos quedar a tiempo, con nuestro programa, pero no estamos, no tengo información, además de deporte, que a mí me apuntan ya, porque, no tengo que ver un par de, que a mí me apuntan, tiene que poner, el turno de béisbol 5, que lo siguen con el 2-star, y lo entre sí, el deporte, en la fiesta de amas, para muchas años, de escuelas básicas, no olvidar, que se está en béisbol 5, con Deka y Marionela, nos tengo marcha, y muchas veces, que llegan del estudio, junto con, un micrófono, un micrófono, y por explicar, que nos hacen servir, como es el equipo, de Maker U8, hasta el equipo, de Luna, de Anuario, de Baseball, en el Pornil tornillo, con todo unكل, que no vamos al sacar, de Armsón 거지, si nos favouritees, me ¡Gracias! ¡No, no! ¡Mucho, no te importante! ¡Sicuro y feliciano! ¡A mi estaba yendo acá! ¡Piún más palabras, ¡tánabu! ¡No, no! ¡Gracias, gracias a vosotros! ¡Gracias! ¡Es muy importante! ¡Es algo más importante para reconocer ¡Mucho, no te hay talento! ¡Mucho, no te hay grandes! Pero, ¡es un poco, no te hay que fundirlo! ¡No te puedo fortalecerlo! ¡Si, no te puedo dar un granito! Estimuló tanto... ¡Gracias! ¡Mentalmente, psicológicamente! Todas esas grandes ayudas para... ¡Duna y deportistas! ¡Ten puxos con amistad para seguir creciendo en deporte! ¡Equipo de Mets! ¡Nos 22! ¡Taba tu equipo con la atención! ¡Dicom! ¡Nos temporada! ¡Equita tiene 5,6 años! ¡5,6 años sólo de edad! ¡En febrero y marco de 2022! ¡Nos hay en Cana, estrategicamente! ¡Nos hay en Cana, estrategicamente! ¡Nos hay en Cana! ¡Nos hay un plan de impacto! ¡No! ¡No! ¡Nos hay en Cana! ¡Nos hay en Cana! ¡Nos hay en Cana! y sí, es un juego contra muchos más grandes, un nivel más alto, acostumbrado a todo, y tiene que tener que crecer. En el primer campeonato salió de tres lugares fuera de cuatro equipos. En el primer campeonato salió de tres lugares fuera de cuatro equipos. En el primer campeonato salió de la defensa de la bomba, solo salió de dos carretas contra, el mínimo de carretas contra. En el segundo torno, salió de dos lugares con un perdido. En septiembre, el Auxerre, a partir de tres países, en el primer campeón, salió campeón en tres lugares fuera de cuatro equipos. El primer campeón salió en ese momento, en orçó en diverse tabla del campeón y el victor. Muchas veces ven los a�. Los cinco o seis años vinculados con un llegado durante un abrigado o hallazón 15 anísado. Muchas gracias por habernos coucedido a quienes percibir 9 años en los próximos años. Y nueve años favorables,優 Ella Contesña y nuestro tiempo en cuatro camionan y disciplina. y mucho más que la gente tiene que tener en tres horas largo y ahora que hay que tener que mirar con la disciplina, la coraje y el corazón lo cual es que eres deportista, es muy importante y no es para que hagan talento ahora podrían tener la mano grande y no tener talento con coraje, con tu instinto no es un capitán, no es verdad la mano brota, su experiencia, su coraje no es para que se nos contara, es decir, lo cual cuando se nos trasladó a la gente, no tenemos problemas con la edad más grande, no sabemos lo que es el sistema de deporte y el corazón está en el lugar no es decir, no nos demostrar no es una ocasión, pero más que tres ocasiones nos demostrará, no importa quién es contra el canto me está jugando el béisbol y no te da un resultado es decir, es decir, es decir, lo cual Erika quiere reconocer, es decir, es un momento orgulloso de que me agradezco Hace que hay un buen bitumen es decir, por lo que yo quiero decir algo que es Chairo yo quiero decir que entonces hacer el trámite más tanto con nosotros Vamos Chairo, me lo recomiendo es decir, lo que pasa es que vamos a ver cosas antiguo a la espécie a mi espécie, muchos cuadrinos muy pequeños con nosotros comenzamos nuestro trayecto de béisbol con el equipo de la base de la base de Buneiro. Y yo me quedo muy contento de un smiley. Y yo me quedo más orgulloso. Y yo me quedo más orgulloso de que me hacía. Y yo me quedo muy contento. Y yo me quedo contento de que me quedara así. Y yo, yo me quedo juntos. Y yo, mi hermano, mi hermano, Anthony, que nos quedaron en la escuela. Así nos quedaron. Ok, yo estoy muy contento con vosotros por presentar y para nosotros por premiar también un agradecido a Erika, seguro, pero no soy un agradecido al fundador del programa aquí. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , . Gracias. , . , . , , , . , , . , 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 ,, , ,, No, sí, felicidad otro. No, sí, felicidad. 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 Sí, sí. No, sí, felicidad. Sí, sí. No, sí, felicidad. No, sí. No, sí, felicidad. No, no, no. No, no, no. 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 Pero así, el ERO se tiene, el MPBI tiene, el UPBI tiene, la democracia tiene todo. Y tiene nuevo. Y tiene nuevo. Es decir, también hay una cosa que me ha apoyado. Si. Que los candidatos que tienen que votar a subir... Dos mil y pico. Dos mil y pico. Dice, tres por ciento. Que me dice, es decir, no es que la hacía un influencia por la búsqueda. Que los candidatos que tienen que votar a subir, pero no es que la misma cosa. Que me dice, un partido. Cuando se gobernó, solo aquí, hay que salir, bajar, bajar, cinco mil, seis mil votos. Pero lo que hay aquí, este sistema nuevo, tiene su buen y su malo. Pero mira, que tiene seis partidos, tiene cuatro, con dos tercera parte, con el pueblo, tiene representación ahora aquí. Correcto. Que me en un partido más grande. Ya. ¿Vas a comprender que me que me en? Sí. Porque si a lo tenor, si en 21 no llega en 9,8, tanto, que está por 5,5%, 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 que está por 5,5%. Si en 21 no llega, es un poco más, ¿no? Porque es un partido. Sí. Correcto. ¿Vas a comprender? Sí. Entonces, ahora, si, por lo ganar con los democráticos, a bajar 4, por como no depender, perder, reen trobar, y para que pueda quedar 3, tiene chance de esa 4,4,1. Sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ahora, si, sí, sí, sí. Entonces, todo el mundo que hay de la entidad. ¿Cómo le digo? ¿De su enero que se hace 1? No, ¿por qué? No, lo que está por bien. Sí, sí. Entonces, ahora aquí, va, manejo. Meeting, eh, señor Trump. Ok. No sé, durbirá todo, no sé. Señor Pablo James Cruz, nos da que combate en nuestra porba ya, hoy en día, nos dice, cortico, nos tomamos de información. Vamos venir, según nos, vos promes, se te pas bien, con el crecimiento del IVV, en el 2, en el 3, en el asiento. Vos promes, reacción, promes, sentimiento, no, por nosotros. Buenas noches, gracias. Gracias, escucha, dame, buen tarde. Bueno, en primer lugar, me quiero agradecer. El trabajo duro, nos lo corta bien, se trata el hombre. Y van a esperar con nosotros, por llegar a, obviar, no, por dos, por seguir una garantía de un bonero verde y de maldad. Nos buscamos de James Crono ayer, de James Crono está perdido, las personas busquen, busquen con drogues, de James Crono sale y fue el rincón ayer, el resultado está conocido, el rincón asociamos más al menos. Sí, no estaba en el rincón, pero el amigo me no estaba en el rincón, pero el rincón está en el rincón, pero ya había hablado, el día, semana, el trabajo duro, la noche, y nosotros, prácticamente, nosotros duramos en el rincón, 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 pero satisfecho con el resultado, y ahora aquí está para... Sí, porque el papá no formó eso, porque duramos la chance tranquila. Un pregunto así, un pregunto así, un pregunto así que me tiene, ¿vos están ahí con el pueblo dando un mensaje, claro? ¿Y vos tengo una interpretación de mensaje? Bueno, siempre el pueblo de la papi paraba, claro, en el rincón está nuestro, como partido, no tengo acta con nuestra, vaya a atender con el papi. ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Vas vos sacas con el pueblo? ¿Vas tengo una interpretación de mensaje del pueblo? Claro, digo, sí, ¿no? Me gusta por el pueblo papi, ahora aquí, iba a decir, ahora nosotros, para 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 nosotros. Ok, díjamos fuerza, sabiduría y el Turcos Bono. Nosotros, hasta la próxima hora, el tiempo sancionado, se trae un programa completo. Gracias, Nachi. 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 Gracias. Ja. Ya. Sí. Gracias. Sí. 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 Muy especialmente en el M21, me está más contento de su esfuerzo y su logro, pero me está deseando que partimos aquí por pensar que no queremos. Gracias por ver el video. 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 Ya. Gracias. 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 y que usted caminó para allá y tiene que tener que ir al pueblo, porque eso no es el pueblo, no hay que pagar los debes ni que hay que ir atrás para ayudar, para ayudar y pagar los debes. Si no es democrático, no hay nada que encontrar con los democráticos. A ver, hay un paciente que hay que tener que ir, hay que tener que ir con el Senado que no hay un programa, pero no hay que ir atrás ni si no hay que ir atrás. ¿Buen? ¡Gracias y noches! Bueno, la primera está arriba, por ejemplo, la primera es la rima de Shaila. Por cuatro diputados no fueron aquí. Por eso hay cuatro diputados en la cantidad de asientos de Eilanzarac. Ahora, expande el Consejo Insular, si y por. Antes de antes, si y por ahora no. Nos vemos atrás, en el gobierno de Pekic, hay cuatro diputados. Ahora que van a poner, estamos juntos. Entonces, y damos de baile a verdad de que sale fiesta o que está en el MPB. Por eso hay dos partidos de la amistad y si no que cada uno ha en la mayoría de diputados. Entonces, si no que va a pedir mayoría de diputados, la POPT, la MPB tiene un y a dos diputados. Entonces, si trae MPB, si IPB trae MPB y solo para dos diputados, si democracia trae MPB y solo para dos diputados. Entonces, si no que va a pedir diputados, si no que va a pedir diputados, si no que va a pedir diputados, IPB con DIP, va a pegar. Va a pegar. Pero son tres diputados, va a pedir. Si, si. Y ahora, con el imputado en dos. Es un de, bueno de lazo, está un parte de la historia, por ejemplo, si, si, un parte de la historia, que hay que estar comprando el MPB con el par, eso trae, la corazon con el par, está muriendo. Si trae el poder con el MPB, está muriendo. Entonces, la historia política. Bruce trae con el MPB, está muriendo. Adelio trae con el MPB, está muriendo. Adelio trae con el MPB, está muriendo. Pero ahora trae con el MPB, está cauda. Esa es la historia de Bruce Bruce. Bruce da tercero grado. Buenas tardes. No me sé olvidar, que el partido M21, la avalanche de gente joven, amuestra de la elección, que ese también señal que me recibi de candidato aquí, que gente joven, está viniendo a mando. No, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Segur, seguro. Y el MPB está bien, así le llevo, y el MPB es un grupo grande, que es grande, solo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Esa es, me quiero que está. Es señal ahí. Es noticia a Drenthe Bombo. Y me quiero que no por Tintres partido en la mando, me quiero que los demócratas, con su gente joven, en 21, con su gente joven, y el partido con Hennison, con el joven, está muy, muy importante para el desarrollo de lugar aquí. De manera clara que piensa, ahora tengo 19 gente en el Consejo Insular, que ahora no se va a ir back en el sistema bio. Pero aún no se queda de qué sistema nuevo aquí, como a mi parecer, está el mejor sistema, pero sobre todo gente está quedando representada en el Consejo Insular. Sí, 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 sí. Wanda el patrón. No, 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 no. Mal 3, mal 3, mal 4. Sí. Ya. Sí, 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 sí. Sí. No, no velo. Pero si, es verdad, ¿verdad? No, no. Buenas tardes, no, Chita Berti. Buenas tardes. 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 Entonces, la discusión es que seguro no puede que hubiera ningún daño. Lo único que hubiera que hubiera distinguido más de la campaña aquí, para lo que se trata de la coalición. Entonces, nos habíamos hecho temprano y movíamos de la bula a bula a bina ahí, trabajábamos en el daño de Harrison, lo cual, con la vida de la neta y la derecha, así que finalmente abotó la manera holandesa, la vez de la quince de la rey, entonces, vamos a ver aquí. Si, no, 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 no. Pero, anyway, vamos a ver aquí. Quiero decir, que no hay nada más de la manera. Quiero decirle que mi hijo, y cuánto le sirve a bina en nuestro pueblo, porque el problema es que tenemos que tener problemas. Entonces, eso es lo que voy a pretender a la campaña, y eso es lo que me espera con todos los partidos juntos para que me llegan a una forma que conjuntamente se van a acercar a Holanda para Rania, en lo que nos aguardo a atender y firmar. Eso es lo único mensaje que me dio, que me desea tener la cabeza fría y vamos aquí con el sal y mi papo negro. Gracias por la contribución, fuerza, sabiduría, gracias a todos los hermanos de Miracom y de Salud. Gracias. Gracias. Pero esta es la política también, esta es la política también. Ok, oyente. Ah, ten de noche. ¿Viste que era extraño si te con la mosita de Pisa? O sea, estime, ¿no? Oco, sí, sí, correcto. Pero a mí te pisé con el mister. Minta cañabu, el mister trago con MPB. Mister. Bueno. A mí te pisa y el pueblo te peguen. Ya. Vamos a ver. Ya, ok, no se va así. Ewan, vamos a ver si pasa. Bueno, oyente están. Nos tú sabes qué resultado está. Oficialmente, no hay información aún. Está hoy está el director, Isaac Heber, está anunciando qué resultado y el asiento no está. Un pabeme que manda, seguro, seguro, al Partido Democrático, debí con la falta de 63 votos. El Partido Democrático, a perder 400. No, un asiento. Él a perder un asiento, por supuesto, por aquí 400. Y es suerte a tocar el PP, con el arranque y el recito. También de corazón, también un pabén. El Partido Democrático, es muy fuerte para Daisy Coffey, con tanto Turén y Sáky que pasa con el partido de MPB. El Partido Democrático, es muy fuerte para Daisy Coffey. Sáky que saca asiento, pero Daisy amostra. Él a ir con lucha, él a correr campaña, tomé bobiza. Poco, pues yo tengo que ir, con la base de adelante, con no lo logra. Siendo que tiene un mismo sistema ahí. Pues yo, fue en el 2010, se cae de Holanda, y está Holanda a desistir el sistema de voto. Y gracias a Dios, él pasa 75% de X. Deiler y arranha un asiento. Entonces, él no haya ningún reaceito. Entonces, un asiento, él arranha, pues yo tengo que ir, y me agradezco también. Ahora que mira, el sindicalismo está, manera bastante de forma, el Partido Democrático. Entonces, me tengo que ver, con nosotros, también, me gusta la atención, y manejo aquí, la formación de gobierno, de la demanda de Clark Abraham. Entonces, me quiero decir, nuestra papi, me gusta la atención, pero Clark también tiene su opinión, y vista de la forma, y tengo que tratar, para poner un gobierno estable, que también hay respeto en la ciudad. Muchas gracias. Oigan, ¿y me lo damos a? ¿Oigan, me lo damos a? Sí, sí, me lo damos a, no, es lo siguiente. Tu piano se piensa que el pueblo devota, cuando ahora que el representante de la campaña, en el mandato del pueblo, cuando piensa en las rentas, y en las asilo cualquiera que sea. ¿Verdad? Sí, bueno, después de la elección, está claro, Pueblo Papio, tratando de seguir a negociar. Vamos a tener cuenta de lo que Pueblo Papio ha sido. Correcto. Bueno, yo prometí que se está ahora de formación. Ahora está contra la cantidad de votos, después está contra la cantidad de asiento, y después está formando la delegación a la que tengo que ir a la mesa para negociar. Ya. Ajá. Yo creo que se está, se comienza a respetar el mandato y el mensaje también que el votador es más para mí, por la elección de la elección de la elección de la gobernación. Ya. Que me han dicho, si voten 4.000 votos, y 4.000 votos, me da que te exagerar, si voten 4.000 votos y 4.000 personas, la dirección de una comisión negociadora en Gumbay, porque una comisión atende... Síguro, síguro. Bota, 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 bota La democracia va adelante de verdad, pero llega a 50%. Ahora, vamos a pagar con un genetín y vos, duro, duro, duro. Ahora, con el abuelo, la nos dice, tiene tres terceras partes, la abuelo es mitad. Ahora, hay más que mitad, entonces más que mitad está contra la ley, con el abuelo tiene derecho de hacer turco, pero mientras tanto, el turco está bajo de 50, nadie no haya mandado... Esto es para mi deseo. Si vos contigo elтесьio por cuatro mil. Un PBD en 2038. No, dos, sí, no dos, sí. 979. Sí, no sea la boleta de esa parte. Eso es esta, okey. Es primero que creo que el gobierno de ese Heporte no llega, cuando no llega otro caso, entonces, mi pueblo, según él, es decir, que está teniendo el pueblo y tres partidos ahora, nosotros vamos ahora tecnicamente con nosotros vamos a perder la no papel de deputado cada año uno si va, si va atrás de manera y nosotros hay un coalición de seis siete seis tres seis y sostener un asiento anteriormente va para el departamento de pobres si, si, anteriormente va para el departamento democrática hay más tanto democrática hay más tanto democrática hay más tanto democrática hay tres hay dos y son, hay dos hay un y sin, hay un diputado hay otra manera también, también a mí que fueron a mí, a mí, a mí, a mí esta posibilidad hay nada más con nuestro papel de encarte sindical con un para enfrentar a Holanda no se me se forma un moquete si no está por cuenta de unión nosotros tenemos en el momento entonces esa es donde hay otra me da me dice me dice si, si mira me dice si no si está me dice aquí mira el resultado con todo su pro con todo su contra con todo su bondad con todo su claro que va adelante con ese que es lo que va para atrás todo lo que se ha analizado vosotros vosotros queréis que hay espacio para proponer para tener un o dos formadores que es neutral neutral seguro seguro por ejemplo una plataforma un plato un o dos 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 analizamos todo el programa buscando el camino del todo el otro lo que nos vamos a hablar agua de envío, ¿verdad? Mañana nos lo siguen con los sacos, te vayamos, cuyosquilla. A mí la ciña, a por la ciña, y junto nos...